Ya casi son las 9, así es que ya estamos esperando que se conecte un poquito de banda a ver si llega alguien Para empezar a leer los nombres que van a quedar en el sorteo Y muchos que acaso no alcanzan su nombre es porque la respuesta la pusieron mal Pero para el sorteo de los ZAMAC, Red Edition y los CDs Hay 40 personas que están en el sorteo Y para lo que viene siendo la Ractor, que es esta que está por aquí Va a haber 40 personas que van a votar por, no, 32 personas por la Ractor 40 personas por lo que viene siendo los ZAMAC y Red Edition Vamos a ver, saludos a Diego Rodríguez, saludos Brothers, ya dejaste tu like, muchas gracias El señor del bigote, hola brother, hola Juan Humberto Cruz, buenas noches brothers Collection Toys, está mi compa Collection Toys, saludos Andaba en un directo de Silent Hill, órale, de miedo, de miedo Que gane el mejor, Samuel de Luna Saludos a todos los chaborrucos Mar Lugo, bros, saludos Juan Pablo, saludos amigo Ya está mi like, órale brothers, gracias por los likes también Ya somos 20, 22 personitas aquí Saludos aquí apoyando al pendiente Muchas personas mandaron mala respuesta No los tomamos en cuenta porque sería injusto meter a una persona que no hizo bien su trabajo César Caligua, saludos brother, saludos Enicie Black Y que onda brother, no es, saludos Renato Batista López, saludos a Saludos a mi esposa Laura e hija Valeria, saludos Le voy a poner un poquito el ventilador aquí porque parece que está caliente Ahí está el amigo Maester Agarraste el super, cual super bro Saludos Javier Martínez Gabo QH Saludos brother, Alberto Fuentes Saludos desde Los Ángeles Estando trabajando Yo no pude encontrar el video Sorry brother Para la próxima les voy a dar algún tip Les voy a dar más o menos donde tienen que ir a buscar Para que pues más o menos se den una idea Que ha habido raza, que me gané Eduardo Gutiérrez, salud banda Ya ni, ni que, en que hice Ya ni me despedí del otro en vivo ¿Cuál envío brother? Estoy viendo Whatsapp ¿Qué dice? Whatsapp Show Pero Rifa es mejor Dice Samuel Luna Si no dejan el like no podrán participar Pues de hecho ya están los que van a participar 40 personitas Vamos a leer los nombres Tengo los nombres aquí Enumerados Uno del 1 al 40 Y los otros son del 1 al 32 Los de la Ractor Los de los ZAMAC Y en el número 1 está Humberto Con el número 7 El número es el que va a salir Digamos voy a cortar los papeles Aquí están los números Del 1 al 40 Vamos a cortar los papelitos Y como vayan saliendo Pues ustedes dirán Hasta cuántos números sacamos Dice Aulid Cuesta Durán Saludos desde Tonalá, Oaxaca bro Saludos hasta Tonalá Muy muy chido el boquerón Dice yo no sé Si contó mi participación Brother Pues hay que ver Aquí están Vamos a ver todos los que contaron Hay muchos que quedaron fuera Porque no dieron la respuesta correcta Y por eso quedaron fuera Y por eso quedaron fuera Por eso es que no son No son tantos No son todos los que mandaron la respuesta Dice yo tampoco pude encontrarlos Estoy re wey Saludos desde Morelia Y presente para la rifa Suerte a todos Saludos a Raudel de León Buenas noches brothers Buenas noches Vicente a Gamboa Saludos desde Saludos a Collection Toys Que onda Vicente Y los nominados son Este Pues aquí están los que Los que quedaron El número uno está Humberto Con el número siete Número dos Oscar Ramos Cortés Número tres Vicente A Gaboa Estos son para los ZAMAC Red Edition Y los CDs Oscar Mora Ricardo El número cinco Ricardo Vázquez Número seis Santiago R Número siete Jesús Rafael Estrella El Maester Número ocho José Luis Molina Leiva Número nueve José Hernández José González Número diez Oswaldo Javier Conejo Número once Roberto Herrera Número doce Maximiliano M Número trece Oscar García Catorce Citlalic Cuesta Durán Número quince Ruiz Hernández Luis Número dieciséis Eliel Abizaín Pérez Cruz Número diecisiete Gabo QH Número dieciocho Armando Silva El profe Número diecinueve Eliud José Cuesta Durán Vamos a ver Que más Onde vamos El número veinte Javier Delgado Magaña Número veintiuno Alfredo Martínez García Número veintidós José Juan No Juan José Nieto Luna Número veintitrés Antonio Cuesta Número veinticuatro Frank García Franco Número veinticinco Jesús Girón Veintiséis Emperador J. César Seguimos con Daniel Laruso Aquí viene el de Karate Kid Número veintiocho Loco Junior José Número veintinueve Eliud Cuesta Durán Este creo que lo repetí Eliud Cuesta Durán Si 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 Este lo repetí Entonces vamos a eliminar el veintiocho Aquí está Eliminadito El veintinueve Agarga mi nombre Siempre participo Brothers Es que hubo una dinámica Hubo una dinámica No puedo agregar nombres Porque las personas que fueron responsables Mandaron su Su correo Este Se dieron la tarea de buscar el El video De buscar la información Como te digo Si yo te pongo Y si yo agrego nombres Y nombres Y nombres Pues entonces Este No va No va a tener como valor O no voy a tener palabra De De cumplir algo Que habíamos quedado Por eso dimos hasta el marzo El martes Me parece que Fue el El domingo Que hicimos Que dijimos Como dimos hasta el martes Fueron casi Tres Dos días Completos Y este Y pues en esta ocasión Así va a ser Y yo creo que las próximas veces También vamos a hacer algo parecido Porque se hace así Porque si Si lo pones A solo de Deja un like O deja un comentario Pues una persona Que ni ve el canal Simplemente pueden Dejar un like Dar un comentario Y Y ya Puede ganar Una rifa Entonces Se me hace un poquito Más justo Que tengan que trabajar Un poquitito Buscar un poquito De información Si realmente te interesa Como en este caso La pieza O los Samac O los Red Edition Te das una chancecita De buscar Y simplemente Pues vas a tener La chance De poder participar Mi compa Samuel de Luna Este Pues ahí está Siempre Yo sé que estás Ahí siempre Y tu desarrollo Pero no sería justo Agregar Porque también quedó Fuera mi compa Collection Toys O mi compa O muchos Muchos amigos Pero poco lo mismo Entonces Así tenemos que hacerle Tenemos que ser justos Con las cosas Luis Hernández Luis Enrique Chale Voy llegando Y ya no vi Si mi nombre Apareció Me parece que Si estás ¿Cómo te llamas? Luis Hernández Luis Enrique Me parece que Si estás por aquí Me parece que Estás aquí En la Aquí andas Por aquí te leí Yo creo Bueno Ya me perdí En donde iba Bueno aquí Eliminamos este Porque este Si estaba repetido Luego está El número 30 Alejandro Silva Juárez 31 César Gómez Este es mi compa Me parece El de ¿Cómo es que se llama? El canal Siempre es Nano Rising 32 Víctor Valadez 33 El amigo Tabo Así secas Tabo El número 34 Iván Domínguez Número 35 Eduardo Gutiérrez Y O aquí Aquí puse 235 Entonces ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a dar el 29 A César A César Caligua Le vamos a dar El 29 Que eliminamos Para que así Para que así quede Hasta en eso Me equivoqué Y eso que lo revisé Varias veces Dice Chale Voy llegando Y ya no vi Yo solo participo Por los ZAMAC Sergio Ronquillo Huitrón Pues Si mandaste Por los ZAMAC Solamente Pues si Si no Para lo otro Número 36 Juan Humberto Cruz Hernández Mi compa Juan Humberto Que siempre anda ahí presente Número 37 José Antonio Número 38 Dígame 38 Roberto Herrera 39 Renato Bautista López Y el número 40 DJ Scorpion De King Son las personas Que Ya no tengo RLC Apúntame Dice Mi compa King Tiene Tiene todos Los RLC Del mundo No necesita Uno más Una rifa Para los Vitalicios Pues al amigo Samuel Este También acuérdate Vamos a hacer Una rifa En la página De En la página De Ojoapan De Facebook Ahí van a participar Solo las personas Que están Activos allá Son las personas Que pues obviamente Son las que Compran material Vamos a rifar Una piezasilla Por ese lado Así es que También vamos a hacer Una rifa Por allá El bambino Ya gané Los amo Alejandro Saludos Compa Muy estuvo Buena la dinámica Como que Que no Nacho Si tiene todos Yo participo Por los Samagro Alex Silva Juárez Ya me Dejas Tranquilo Bro Que onda Compa Nacho Buenas noches Ya llegué Lo Loco Junior Ah si Ya se Por aquí Andas Bro Digo Quien es El loco Por aquí Leí El loco Nomás Que Se hace Unos Bolas Aquí Estás Mira Loco Junior José Me llamo Tavo Dice Samuel Ok Pues entonces Ahí está Samuel No déjame El 28 Frank García Franco Ahí estás También Yabali No fui Nominado Dice Yo no tengo Face Pero participo Comprando Y comentando En tus videos Dice Bueno en esta Dinámica era así Brother Pero yo Si eres Tavo Pues ahí Estás Ahí estás Ahí Tavo Ahora vamos Con los De la Rector Los de la Rector Fueron Aún Menos Las Personas Que Deberían De haber Participado Aquí Deberían De haber Sido 65 Pero Varias Personas No Mandaron La Notificación O sea La foto Para saber Este Que ya Estaban Con el Compas Gracias A ustedes El amigo Aunque no Sube No sube Este No sube Videos Pero el amigo Subió su canal De 5 seguidores A 71 Seguidores Y eso es Bien chido Porque es apoyo A final de cuentas Es apoyo Que nos sirve A todos Y este Y la neta Se los agradezco Como les dije Él no pidió Ese tipo de apoyo Pero Se me hizo muy chido Que lo pudiéramos Apoyar Aunque sea así Ya que a veces Este Es muy difícil Que una persona Se quiera Suscribir A un canal Nada más Por suscribirse Dice Que una compa Bambino Ya empezó A nevar Allá en Italia Que quiere decir Vitalicio Saides Dispenso En ignorancia No vendo No vendo nieves Amigo Que son socios O fundadores Amigo King Yo mandé el correo Con la captura De mi suscripción En ambos No estoy Para los Zamax Gustavo Garrido Déjame ver Brother Gustavo Garrido Es que Como ya Los leí Déjame ver A donde A donde Fue que Mandaste Tu Pues tu Tu número Brother Déjamelo saber A ver Si Porque yo Cheque Instagram Cheque Mi correo En Facebook Y cheque Todos los Mensajes Que Que mandaron Al Como se llama Al email Que les di Todo eso Lo chequeé Creo que Se me jodió El audio No oigo Nada Dice Suerte A todos Estoy Participando Por la Rector Amigo Si Ah No DJ Scorpion The King No estás Participando Por la Rector Porque tu Respuesta Fue Equivocada Brother No era El que Tu pusiste Por eso Es que No te No te Puse Del otro Lado Y O tal vez Si Deja Vamos a leer Los de La Rector Los que Van a Participar Para La Rector El Número Uno Está Oscar Ramos Cortés El Compa Jesús Rafael Estrella Ruiz Humberto Con Siete Jesús Eduardo Carrillo Martínez José Luis Molina Leiva Vicente A Gamboa Edgar Yaz Josimar Oswaldo Javier Conejo Maximiliano M Oscar García C.P. Hugo Gabo Q.H Ángel Velásquez Irlanda Ramírez Maxi Cool Player 24 12 Alfredo Martínez García Jorge Márquez Alejandro Fita Aquí está El compa Alejandro Fita Yael Hernández Peral Gisus Girón Está bueno Ese de Gisus Solo Dios Sabe Qué va a pasar Dice La rifa La consolación Será El trailer Amarillo Yo también Mandé Captura Sergio Ronquillo Huitrón Sí Creo que Quien A ti Si te Leí Creo Jorge José 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 Vamos a ver Me parece Que a ti Te leí Te acabo de leer Lo que pasa Que Juan Luis Déjame ver A ver A ver Al correo Gustavo Garrido Como Apareces Gustavo Porque Te digo Yo leí Todos los Todos los Mensajes Al correo Y este Si puedes Mándame una Captura Ahorita Si tienes Chance Mándame una Captura Para apuntarte Si acaso Te salté Y este Para ver Que onda Hágale No te Justifiques Que comience El juego Del calamar Suerte La mía Si te la Ganas Te la cambio Mira Bro Te voy a Apuntar Gustavo Garrido Te voy a Apuntar Y Si acaso Llegas A ganar Me Mandas El Screenshot Del Correo Que me Mandaste El día El día Que me Lo mandaste Para estar Seguro Que si Lo mandaste Gustavo Garrido Vamos a Poner El 41 Garrido D Ahí Te voy A apuntar Así Y te Digo Me Mandas Una Captura Del Screenshot Del Mensaje Que Mandaste Que Comience Ok Vamos A ver Que Mala Suerte Yo Tengo Participar En Ractor En Bandeja Cheque Todo Hasta Cheque En 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 Ese Tipo De Lugares Y Esos son Todos Los Nombres Que Pude Agarrar Veré Si consigo Esa Ractor En El Buen Fin Dice Mañana Sale GTA Trail Y Cuál Será La Respuesta Correcta Cuál Será La Respuesta Correcta Y Las Tengo Mi Teléfono Pero Eran Mi Mejor Cacería En Lo Que Va Del Año Y El Skyline Que Encontré Fue Un Skyline De hecho Lo Tengo Acá Arriba Este Skyline Es El Que Encontré El Porche El Porche Fue El Que Le Cambia A Mi Compa Edgar Que Me Lo Cambio Por Este Super Entonces Esos Fueron Los Supers Que Eran Los De La Pregunta Dice Yo mandé El correo Pero No puse El Nombre Beto García Si Beto García Si Estás Beto García Si Estás Andas Por Aquí En La De La Reactor Déjame Ver Aquí Está Mira De Eres El 32 Aquí Está Beto García Samuel Black Rock Rock 19 Original Saludos A Todos Edgar Ancheita Hay Muchas Personas Bueno Yo no sé Si ustedes Son todos De México O No Muchas Personas No quisieron Participar Porque Eran De Otro País Pero Este Concurso No Era Específicamente Solo Para México Era Para Todos Lados O sea Para El Que Saliera Pero Creo Que Muchas Personas Pensaron Que No Era Para Todos Lados Si No Quisieron Tirarle Al Pues A Lo Que Viene Siendo El Sorteo Para La Próxima Cuando Hagamos Algún Otro Sorteo Tengan En Cuenta Que Es Para Todos Lados Si Si Vives En Europa O Vives En Sudamérica Centroamérica Es Para Todos Lados Lo Que Hacemos Sea Como Sea Nosotros Trataremos De Mandar Las Piezas Y Así Si Llegan O No Llegan Pues Ya Sería Cuestión Del Correo Pero De Que Nosotros Lo No Me Acuerdo Donde Quedamos En Esto Del De La Ractor Pero Seguimos El 17 Jorge Márquez Alejandro Fita Ya lo Hemos Leído Ya El Hernández Pérez En Jesus Nos Quedamos Daniel Aruso Elio Cuesta Durán César Gómez Tavo Que Dice Samuel No Le Creo Samuel Jorge Daniel Bran El amigo De Eduardo Gutiérrez Armando Silva El compa Armando César Caligua Yaciel Mendoza Méndez Vázquez Claro Lázaro Este es el compa También Iván Domínguez Y Beto García Son las Personas Que están Para participar En la Ractor Vale Para Argentina Dice Black Rock Black Rock Si Valía Para todos Lados Deme un Minuto Que Vamos Vamos A Bajarse De ahí No se Suba Allá Ya se Andan Queriendo Volar Todos Mis Carros Que Tengo Y Vamos A ver Que Dios Nos Acompañe Ya me Comí Todas Las Uñas Esperando Oír Mi Nombre Saludos Mi Hermano Desde Tampico Tamaulipas Saludos Brothers Saludos Que Nervios Ok Esos Son Todos Los Nombres Como Les Digo Hay Personas Que Quedaron Fuera Pero Es Porque Dieron La Respuesta Incorrecta Y Pues No Se Me Hacía Justo Meterlos Porque Habíamos Quedado En Algo Yo Creo Que Como Les Digo Es Una Forma Un Poquito De Ser Más Justos Y También Pues Que Cueste Un Poquito Aunque Para Muchos Quizá Dirán No vale Mucho La Pena La Pieza O Lo Que Sean Pero Se Va De Corazón Brothers Vamos Así Ahora Si Vamos A cortar Los Papeles Aquí Rapidito Suerte Para Todos Luis Lito Pues Aquí Están Los Números Los Vamos A cortar A La Micha Vamos A doblar Papelitos Ahorita A ver Cuanto Nos Tardamos Como El Rubén Una Media Hora Cortando Papeles Vamos A hacer Los Más Pequeños Vamos A ver Pongan Changuitos Brothers Pongan Changuitos Ahí Está Collection Toy Sola Ahí Están Vamos A hacer Primero La De La Ractor Porque Son Solo Veinti Son Treinta Y Dos Numeritos Vamos A hacer Primero Los De La Ractor Después Metemos Todos Y Hacemos La La Que va A Seguir Que Va A Ser Pues La Los Sama Los Red Edition Y Pues Aquí va El Primer Numerito El Uno Bueno Es El Tres Cinco Siete Nueve Once Treinta Este Este Lo Vamos A cortar De Aquí Y Aquí Trece Vamos A quitar Esto De Por Acá Quince Diecisiete Diecinueve Veintiuno Veintiuno Veintidós Veinticinco Veintisiete Ahí Van Vamos A Cortarlo Todos Pongan Changuitos Brothers Suerte Para Todos La Neta Aquí No Va Haber Este Mano Como Se Dice No Va Haber Mano Santa Pero La Neta Les Deseo Suerte A Todos Que Ojalá El Que Se Lo Gane Las Las Piezas Este Pues Las Disfrute Vamos A ver El Seis El Ocho El Diez El Doce El Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veinticuatro Veinti Ay We Veintitrés Veinticuatro Veintiocho Y Veintiséis Ahí Están Y Faltarían El Veintinueve Treinta Treinta Y Y Treinta Y Treinta Dos Que Lo Vamos A Agarrar De Aquí Serían Estos Dos De Acá Bueno Serían Cuatro Que Tecnología Bros Que Tecnología Tenemos Para Hacer Una Rifa Papelitos A La Antiguita Ahí Está Ahí Está Vamos a quitar Esto de por Acá Y Nos Quedamos Con El Veintinueve Veintinueve Treinta Y Y El Treinta Y Dos Y El Treinta Son Todos Los Numeritos Que Van A Participar Por La Ractor Vamos A Poner Por Ahí El Premio Y Vamos A Leer Un Poquito Saludos Castro Garage Saludos Amigos Desde Honey Grove Texas Es mejor A la Antigua Que Nervius Voy a Voy a Ocupar Esto Porque Es lo Que Encontré Que Es De Los Útiles Creo Que De Un Niño Entonces Aquí Es Donde Vamos A Cada Papelito Ahí Está Ahí Está Vamos A ir Metiendo Uno Por Uno Y Bueno Aquí Están Separados Todos Los Papelitos Que Cortamos Ya Vamos A Meter El Treinta Saludos Desde Oaxaca Saludos Hasta Oaxaca Brother Bueno Aquí Se Metió Uno El Veintisiete El Veintisiete Brothers Va El Veinticinco Aquí No Va Haber Mano Negra El Veintinueve La Verdad Me Duele Bastante Que Muchos Compañeros Se Quedaron Fuera Pero Es Como Les Digo Es Es Una Regla Que Pusimos Treinta Y Y Tenemos Que Obedecer Las Reglas Afortunadamente Así Aprendimos Cuando Vivimos En Este País Que Tenemos Que Seguir Las Reglas Que No No Las Tenemos Que Brincar Y Es Pues Es Algo Que Que Te Hace Ser Un Poquito Más Recto Porque Como Te Digo A veces Dicen No No Pues Este Es El Compa Hay Que Meterlo Hay Que Meterlo Y Cosas Así Pero Ya Haciendo Justo Pues Yo Creo Que Los Que Hicieron La Tarea El 19 Pues Son Son Los Que En Verdad Tienen Que Ganarse Las Piezas Aunque Yo Tengo Muchos Compas Que Tienen Todo Este Tipo De Piezas Así Es Que No Pierden Nada Sinceramente Este No No Pierden Nada El Número 7 Dice Mi Mi Respeto Para Ti Espero Poder Conocer Algún Día Pues Brother Con Igualmente Si alguien Vive aquí En Dallas Y quiere Hirse De Cacería Un Día Pues Nada Más Ponemos De Acuerdo Y Nos Vamos De Cacería A ver Si Tenemos Suerte Y Encontramos Algo Chido Número 9 Y Ahorita Viene La Pregunta Chida Aquí Está Otro Yo No Participé Porque Ya Tengo El Reactor Y Hay Que Dejar Los Demás Vea Que Chido Que Chido Del Compacastro Garage Exactamente Igual Igual Como Te Digo Mucha Gente De Mi Grupo Ya Tiene La Reactor Entonces No La Necesita Incluso Muchos No Quisieron Entrar La Rifa Por Lo Mismo 24 Ni Juanitros Ni El Gordo Ni King De 14 Y Pues Ahí Vamos Dejan Su Like También Somos 50 En El En Vivo El 16 Somos 50 Y Este Tenemos 30 Likes Aquí Está El Número 10 El De Maradona Yo Vivo En Cali Invítame Y Me Llevo A La Banda Dice Mi Hermano Vive Dallas Love Field Le Voy A Decir Que Te Contacte Para Que Vayan Al Toy Show De Cacería Estaría Chido Ahora Va a Hacer El Toy Show El Sábado Aquí En Arlington El Número 3 Ahí Vamos A Estar Seguros Vamos A Ver Que Chuleta Compramos Porque Como Les Digo Vamos A Mandar Una Cajita Para México Así Es Que Vamos A El Show A Sortirnos Número 4 Ya Se Están Terminando Está Mi Compa Nacho Mi Compa Nacho Tiene Yo Creo Que Tiene Casi Todas Todas Las Las Piezas Del RLC O Por Lo Menos Un 90% De Las Que Salieron Que Está El Número 2 Dice Dice La Rifa Será Hasta Que Que Hagamos La Rifa Hasta Que Sean Los 50 El 15 Aquí Está El 15 Y Pues Seguimos Vamos A Esperar A Este El 11 Acá Nueva Jersey No Hace Actividad De Shows Fíjate Que Necesitas Meterte A Google Y Ahí En Google Vas A Ver Si Si Hacen O No Hacen Ahí Te Va A Decir Este Nada Más Búscalo Así Como Toy Show Y Seguro Yo Supongo Que Si Tienen Que Hacer Yo Supongo Que Si Hay Nada Más Que Es Como Yo Cuando Cuando Yo Empecé En Esto Yo No Sabía Que Aquí Va En Los Los Invit Alas Si Eres Malo Que Eres Eres Malo Collection Toys Eres Malo Bueno Brothers Y Están Todas Todos Todos Aquí Adentro Todos Los Papelitos Nadie Se Quedó Afuera De Los 32 Ahí Están Vamos A Sacudir Un Poquito Esto Vamos A Darle Un Girón Así Como Como Las Ruedas Ahí Está Viene Nomás Ahí Está Ahora Díganme Ahora Díganme Exclusiva Dice Me Estoy Haciendo Pipi El Meister El Meister Tiene Suerte Él Ya Se Ha Ganado Muchas Rifas De hecho Se Ganó Un Super Que Nunca Le Llegó Pero Se Ganó Un Super Eso Si Se Los Puedo Asegurar Pero Nunca Le Llegó Dice Amigo M2 Como En Cuánto Se Puede Conseguir Un Gas Cercano Esa La Última Vez Que Lo Miró Un Show Está En 2000 Dólares Estaba En 2000 Dólares Ahí No Sé Por Fuera Cuánto Te Pueden Aceptar De Lujo Minacho Gracias Carnal Dice Cubo George Mucha Suerte A Todos Los Que Participan Saludos Desde Perú Ahí Está Mi Compa Edgar Mi Compa Edgar Tampoco Mandó Mensaje Yo Creo Que También Dice Que Lo Dejó Pasar Para Otros Compas Y Pues Aquí Está Amigos Díganme Que Número Cuántos Números Quieren Que Saquemos Si Son Cinco Si Son Tres Si Son Diez Al Décimo Al Quince O Al Treinta Y Dos Que Números Votación Brothers Dejen Dejen Aquí En Votación Que Número Quieren Que Del Uno Hasta El Treinta Y Dos O Sea Que Número Quieren Que Salga Si Sale El Último Si Sale El Primero Si Sale El Tercero Si Sale El Cinco Saca Cinco Dice Siete Treinta Y Dos El Último Ya Van Ya Van Cuatro Personitas Que Dicen El Último El Diez El Último Cinco Bueno Es El Mismo Wey Que Es El Collection Toys El Treinta Y Dos Seis Con El Javier Que Más Que Más Que Más Que Dice Yo El Último Otra Vez El Último Entonces Nos Las Aventamos Al Último Bro Es A Ver Que A Ver Quien Tiene La Suerte Del Último Déjenme Bajarle El Y Aquí Está Miren El Que No Se Lo Llevo Es El Número 23 Que Pertenece A César Gómez El Amigo César Gómez Pues Ya Está Descartado Es Al Último Verdad Que Sea Cardiaco Dice Vamos A Sacar Bueno Vamos A La Otra Es Que Van A Ser Muchas Pero Vamos Aquí Ahí Está Vamos Con El Segundo Que No Se La Va A Llevar Y Este Va A Ser El Número El Número 19 Número 19 Que Pertenece A Yael Hernández Peral No Sé Si Este Por Aquí Pero Ese No Se La Llevo Seguimos Seguimos Primero Que Saque El Gana Dice Parceros Saludos Como siempre Takuma Miami Brothers Saludotes Saludotes Ahorita Vienen Lo Tuyo Ahorita Vienen Lo Tuyo Estamos Con La Rifa De La Racto Gracias Gracias Por Participar Al Amigo Este Es El Número 21 Ahí Está El Amigo Daniel La Ruso El De Karate Kit También Se Va Ahí Van Saliendo Tres Vamos A Darle Aquí Otra Revolver Saca De Tres Papelitos Ok Sacamos De Tres Papelitos Para no Estarle Dando Dando Vuelta Y Vuelta Sacamos Tres Aquí Va Otro Dice Dice Manda Saludos A mi Esposa Lupita Que Estamos Emocionados Saludos A Lupita La Esposa De Mi Amigo De Kin Un Saludote Y El Número 14 Brothers 14 Que Pertenece Al Amigo Irlanda Romero También Se Va Vamos A Sacar Tres Papelitos El Que Sigue El Que Sigue Es El Número 28 Número 28 Que Pertenece Al Amigo César Caligua También También Se Va Se Va Y Se 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 El El 16 Salió El 16 Que Viene Siendo Del Amigo Alfredo Martínez García Ahora Si Vamos Con Los Que Siguen Brothers Vamos Con Los Que Siguen Otros Tres Otros Tres Otros Tres Quien Da Más Se Va Se Va El Amigo O La Amiga Con El Número Dos Que Pertenece Al Amigo Rafael Estrella Que Andaba Que Se Hacía Pipi Ahora Tiene Chance De Echarse Su Miedita Rafael Estrella Salió Estrellado Ponchado Y Ahora Vamos Con El Número Veinticinco El Número Veinticinco Pertenece A Jorge Daniel Brand Brother Sorry Mi Compa Daniel También Quedaste Descalificado Para La Ractor Obviamente Vamos A meter Todos Los Papelitos Para Atrás Y Van A Seguir En Lo Que Viene Siendo La Rifa De Las Otras Cosas Charros Ni Modo Salió Mi Compa Vamos A ver Otros Tres Otros Tres Brothers Y Empezamos Con este Que se Me quedó Pegado En La Man Número Veintisiete Número Veintisiete Pertenece A mi Otro Compa Armando Silva Armando Silva Brothers Lo siento No tuviste Suerte En Esta Ocasión Se Te Pasó La Ractor Vamos Con El Número Quince El Número Quince Perteneció Al Amigo Maxi Cool Player Veinticuatro Doce Un Número De Gaming Así es Que Pues También Se Va Ya Quedan Más Poquitos Queda La mitad Yo Creo Quizá Un Poquito Más De La mitad Y Todos 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 Yo Tenía Fe Al Uno Dice Veintidós El Número Veintidós Que Pertenece El Amigo Eliud Cuesta Durán Eliud Cuesta Durán Ahí está Mi Compa Armando Gritando Diciendo No Brother Lo siento Lo siento Saliste Saliste Muy Temprano Vamos Con El Otro Numerito Que Es El Número Nueve Número Nueve Pertenece Al Amigo Maximiliano M Y Cada Vez Van Quedando Más Poquitos Papelitos Brothers Vamos Por El Último Y El Número Ocho Se Va El Número Ocho Que Pertenece Al Amigo Oswaldo Javier Conejo Brother La otra vez Ganaste La otra vez Ganó Y Nos costó Un chingo Que llegara El El Regalo Hasta allá Pero Llegó Afortunadamente Y Vamos Brother Ya Quedan Poquititos Ustedes Lo pueden Ver Quedan Bien Poquitos Vamos A ver Vamos A ver Aquí Este Papelito Que También Se Va El Número 32 El Se Va Y Se Fue Yo Riffo Un Arreactor Pero Escala 1 A 1 A Munchingas Estaría Chido De Como El Boleto Aquí Brincaron Dos Vamos A sacar Este Que Está Por Aquí Y Es El Número 10 El Del Famoso Diego Maradona Que Pertenece A Oscar García También Se Va El Amigo Oscar García Y Vamos Por El Último El Último Papeluzco Dice De Iván Canacasco Yo Participo Sergio Ronquillo Huitrón El Número 6 El Número 6 Que Pertenece A Vicente A Gamboa También Se Va También Se Va El Amigo Y Ya Faltan Pocos Ya Faltan Pocos Faltan Dos Vueltas Y Listo Vamos A ver Amigos Vamos A agarrar Este Que Está Echando Ojitos Que Dijo Sácame Sácame Y Es El Número 17 El Número 17 Pertenece A Jorge Márquez También Amigo Lo Siento Lo Siento Ahí Está Ya Salió El Amigo Vicente A Gamboa Pero No Te Preocupes Ahorita Vienen Los Premios Los Otros Premios También Están Buenos Y Aquí Está El Número 12 Que Pertenece A Gabo QH Brother Es mi Compa Gabo También Te Tocó La Más Suerte Para La Ractor Desafortunadamente Y Vamos A Darle Otra Otra Movidita Ya Cada Vez Faltan Menos Ahí Está Ahí Está Quien Da Más Vean No Más Vamos A Ver Otro Compa Que Se Va El Número 7 El Número 7 Que Pertenece A Edgar Yassimar A Edgar Yassimar Brothers Lo Siento También Quedas Fuera De Lo Que Viene Siendo La Ractor Y Ahora Si Vamos Con El Número 24 El Número 24 Que Pertenece Al Amigo Tavo Si Era Samuel Lo Siento Mi Compa Samuel Si Tu Te Llamabas Tavo Pues Te Acabó Se Acabó Se Acabó Se Acabó Tabito Vamos A Ver Vamos A Sacar El Último De Estos Si Mi Compa Gabo Lo Siento Brother Este Es El Número 5 Número 5 Que Pertenece A José Luis Molina Leiva Otro Compadre Que También Se Va Desafortunadamente No Se Va Con La Ractor Ya Van Casi Todos Los Que Yo Conozco De Nombre Aquí Quedan 2 4 6 8 Papelitos Vamos A Moverlo Una Vez Más Vamos A Sacar 4 Y Los Últimos 4 Es Donde Va A Salir El Ganador Vamos A Sacar 4 Papelitos Ahí Está Ahí Está Si Hay Alguien De Los Que Nombre Ese Rato Está En El Chat Brother Crucen Los Dedos Para Que Les Toque Vamos A Sacar 4 Papelitos Y El Que Se Va Va A Ser El Número 11 El Número 11 Que Pertenece A CP Hugo Al Amigo CP Hugo También Se Va Aquí Tiene Otro Y Este Es El Número 20 Número 20 Brothers Que J No Allí Sugirón Allí Sugirón Pertenece Este Numerito Y Desafortunadamente Se va También Vamos A sacar Un par Más Si Déjame Ver Si No Fíjense Que había Cinco Papelitos Entonces Vamos A sacar Dos Más Tres Más El Número Tres El Número Tres Que Pertenece A Humberto Humberto 7 0 Amigo Humberto También Te tocó La mala Suerte Se me Hacía Raro Se me Hacía Raro Ese Nombre Pero Pues Ahí Está Vamos A ver Están Saliendo Más Papeles Aquí Están Pegados En Las Esquinas Dos Cuatro Seis Siete Hay Siete Papeles Vamos A sacar Este Último Y Después Dejamos Esos Esos Seis Que Están Por Ahí El Número Veintiséis Veintiséis Que Pertenece Al Amigo Eduardo Gutiérrez Yo Creo Que Que El Compa Que Quedó Al Último Vamos A ver Eduardo Gutiérrez Ahora Si Brothers Vamos A sacar Los Últimos Seis Y Pongan Changuitos A Los Que Todavía Quedan Vivos A Los Que Escucharon Su Nombre Vamos A ver Para Donde Va A Jalar La Ractor A Ver Que 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 Lado Toca Y Pues Aquí Vamos Amigos El El Número 30 Número 30 Que Pertenece A Mi Compa Este También Mi Compa Claros Lobo Lazaro Brother También También Te Vas Desafortunadamente Ya Hasta Quería Hasta Casi Rompo El Papelito Ahí Está El Gordo A ver Que Dice El Gordo Gane Gane Dice Aquí Está El Número 31 Brothers Iván Domínguez Se Quedó Cerquita Iván Domínguez Quedan Cuatro Papelillos Ahí Están Bueno Vamos A ponerlo Un poquito Para Abajo Ahí Ahí Está Miren Quedan Cuatro Vamos A sacar Dos Y Los Últimos Dos Los Vamos A mover Para Que Se Vaya Cerca La Iguana Dice Sergio Y El Número Dieciocho Que Pertenece Al Amigo Alejandro Fita Brud Tuviste A un Pelito A un Pelito De Ganar También Faltando Ya Cuatro Saliste Canijo Este El Amigo Alejandro Fita Y Vamos Con Con El Otro Que Sale Aquí El Número Trece Que A veces Es De Mala Suerte En Los Fines De Semana El Número Trece Que Pertenece A Ángel Velázquez Ahora Si Brothers No Se Si Está Aquí No Se Si No Está Aquí Pero Son Dos Los Que Quedan Dos Papelillos Y Ahora Si Suerte Suerte Al Que Vaya Ganar Suerte Al Que Vaya A Ganar Esta Pequeña Rifa Que Estamos Haciendo Y El Que No Se Lo Ganó Se Te Extraña En El Son Dice El Que No Se Lo Ganó Es El Número Cuatro Jesús Eduardo Carrillo Martínez Brother Estuviste A un Pelito A un Pelito De Poder Ganar Esa Ractor Y Aquí Está El Número Ganador El Número Ganador Es El Número Veintinueve El Número Ganador Es El Número Veintinueve Que Pertenece A Yaciel Méndez Vázquez No Sé Si Ande Por Aquí No Sé Si No Ande Por Aquí Pero El Número Veintinueve Aquí Está No Me Va Dejar Mentir Es El Que Se Ganó La Ractor Que Es Yaciel Méndez Martínez No Que Diga Vázquez Ya Le Estoy Cambiando El Apedido Y Aquí Está Miren Para que No Les Mienta Con Toda Y Mi Letra Fea Número Veintinueve Número Veintinueve Yacigel Yaciel No Sé Cómo Se Pronuncie Méndez Vázquez El Ganador De La Rifa Si No Estás Aquí Brother Hoy También De La Lightning Ahorita Que Me Acuerdo Había Una Había Un Este Premio Más Aparte De La Ractor Era La Lightning Que Iba A Poner Mi Compa Torres Torres Wills Así Es Que No Solo Se Lleva La Reactor También Se Lleva La Lightning Que Que Es La Plateada Que Salió Ahora En La Premium En La De Hyper Howler También Esa Se Va A Llevar El Compadre Yaciel Méndez Vázquez Brother Si Andas Por Aquí Repórtate Conmigo Mándame Un Mensaje Al Al Correo Al Correo Electrónico Te Vamos A Dar Chance Dos Días Vamos A Dar Chance Dos Días Para Que Te Reportes Que Serían De Aquí Al Viernes Para Que Te Reportes A Ver Este Pues Para Que Reclames Tu Premio Me Digas A Donde Donde Estás Y Como Le Hacemos Para Mandarte La Pieza Si Estás Aquí En Estados Unidos Pues Te La Que Es El Ganador De La Ractor Y La Lightning Dos Piezas Otras Muy Chidas Así Es Que Vamos A Ponerle Aquí El 29 El Ganador De La Ractor Dice El Santuario De Los Autos Amigo No Gané Pero Me Conformo Con Que Me Siga En Mi Canal Vamos A Ver Que Más No Estuvo En El En Vivo No Dio Like Se Repite Dice Pues Mira Le Vamos A Dar Dos Dos Días Para Que Se Reporte Si No Se Reporte Entonces Pues Las Personas Que Estuvieron Otra Vez Lo Volvemos A Rifar Con Todos Ustedes Como Ven Vamos A Echar Todos Los Papelitos Que Salieron Los Vamos A Volver A Meter Ahora Y Acuérdense Que Vienen Dos CDs No Se Si Ande Por Aquí Mi Compa Mi Compa Ay Como Se Llama Ya Se Me Fue El Nombre Collection Toys Como Se Llama Aztec Ride Aztec Ride No Se Si Este Por Aquí Que Me Diga Como Quiere Que Ponga Yo Los CDs Que Me Va A Mandar Uno Es El De Rápido Furioso Y El Otro Es Un Camaro No Se Si Lo Quiere Que Lo Agreguemos A Alguno De Dos Premios Lo Vamos A Agregar En Algún Premio Por Ahí Así Es Que Vamos A Cortar Los Papelitos Que Faltan Que Quedaron Pendientes Serán 8 2 4 6 8 Vamos A Cortarlos En Lo Que Se Comunica Mi Compa Aztec Ride Porque Este Y Así Lo Hacemos Ya Con El Consentimiento Donde Quiere Que Vayan Los Premios Y Según Que Alivio Ya Llegué A Mi Casa Está Mi Rafita Quedaste Cerquita Quedaste Cerquita Como En El Número 30 De Los Primeros Que Se Fueron Pero Quedaste Cerca Vamos A Cortar Dice Aquí Si Participo Sergio Si Pero De Aquí Si Participas Y Vamos A Ver Vamos A Ver Qué Onda A Ver Qué Pasan Ok Vamos A Cortar 33 35 37 Y 39 33 35 37 Y 31 Que Diga Ya Los Puse Al Reves Era El 37 Y Este Era El 35 Ok Esa Fita Tiene Más Suerte Que Yo Dice Nada Es que Fita Es el Palero Del Rubén Por eso Es que Se gana Los Premios Ya Ya Lo Cheque Yo De Tres Rifas Que Rubén Se ha Ganado Cuatro Premios El Fita 34 Ahí Está Ya Seguimos Participando Los que Salimos Exactamente Los que Salieron Siguen Participando Aquí Así Que Pueden Ser Ganadores Colección Tengo Más Lain Para Cambio Dice Ahí Está El Amigo 36 Y El 38 Para Completar Todos Los Numeritos Y Ahora Si Suerte A Todo Mundo De Vuelta Todos Los Números Están Participando Que Quieren Que Rifamos Primero Samac Red Edition O El Siguiente Aquí Lo vamos A tener A un Lado Los Premios Vamos A ver Que Han Ok Sansei Samac O Que Eran Los Red Edition Y Los Bugas Cinco Piecesillas Seis Samac Y Las Otras Piecesillas Ok Son Tres Premios Que Van A Salir Como Saben Son Samacs Sergio Ronquillo Déjame Ver Brother Déjame Estar Seguro Sergio Ronquillo Como Como Así Apareces Sergio Ronquillo Huitrón Así Apareces Déjame Ver Humberto Ricardo Santiago Rafael José Oscar Roberto Max Lale Grisel Elix José Cuesta Javier Durán Alfredo Martínez Juan José Antonio Cuesta Frank Ra García Emperador Daniel Arruso Loco Yulit Alejandro César Víctor Tavo Eduardo Gutiérrez César Humberto No No Apareces Aquí Como Como Te llamas Sergio Ronquillo Huitrón No No Apareces Brother En Esta Serie Te voy A apuntar Igual Que Mi Otro Compa Te Voy A Apuntar Y Si Acaso Llegas A ganar Algo Me Vas A Tener Que Mandar El Mensaje De Un Screenshot O Una Foto De Que Tú Me Mandaste Eso Al Correo Brother Para Estar Seguro Que Lo Mandaste En Los Días Que Tenías Que Mandarlo Te Voy Apuntar Como Sergio Ron Ronquillo Ronquillo Wittron Es El Número 42 Sergio Ronquillo Wittron Vamos a mandaste un mensaje en aquel momento y así va a ser todo legal y está mira vas a ser el número 42 me acaparé las line y dice pero de aquí aquí donde vivimos todo mundo se acapara todos aquí no es no es de que voy a dejar uno para coleccionista que todos nos llevamos todos les voy a mostrar las piezas que se van a ir yo estoy como sergio el bailador dice mi compa es bueno primer premio bueno ustedes van a decidir cuántos números no vamos a meter van va a ser en la misma tirada van a salir todos los premios ustedes me van a decir qué números quieren que sean los ganadores este es el primer premio en los amas no sé lo que podemos hacer es esto miren vamos a mover este id con los amas así vamos a poner estos el id y los amas de un premio en este otro vamos a poner el id que nos va a mandar el compa aster right lo vamos a poner aquí y va a ser el de rápido y furioso el gris ok y ustedes ya veron la foto si vieron el lo que viene siendo el vídeo pasado entonces este vamos a poner el de la cajita y en el otro que viene siendo el camaro ahí está lo vamos a poner en esta así todos vamos a quedar felices y con tenis y aquí va a ser el camaro en el otro que les acabo de mostrar va a ser el de rápido y furioso y en de los amas pasamos este id como quieren que sea como quieren que se haga cual quiere que se vaya primero que número quiere que se vaya primero los amas porque porque no los últimos tres o algo así ustedes digan pónganse de acuerdo o sea pongan un comentario y digan como quieren como dice se pueden ir los últimos tres se puede ir uno en medio el otro casi al final y el otro al final los amas a los amas a los últimos dice ok cualquiera que se va primero les parece bien este este con el id de cuál es cuál habíamos quedado el de rápido y furioso se puede ir este primero luego los red edition y dejamos los últimos para los amas ok los últimos van a ser los amas los digamos penúltimos serían los red edition y los primeros que se van sería donde viene el de rápido y furioso ahora díganme qué número quieren que se vaya cada 13 números pues son 40 y que déjame ver son 42 números son 42 sería este puede ser el de los amas se puede quedar al último el de los amas sería el último número si quieren dice principio en medio y final si el de los amas el último yo creo que el el de red edition se podría ir en el en que déjenme ver qué número más o menos como en el 30 y quizá en el 20 se puede ir el que dijimos primero 20 30 y 42 como la ven como la ven 13 26 42 11 22 42 13 26 42 ahí está uno repetido pero es del mismo ok díganme 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 cómo cómo la ven 20 30 y 42 que les parece esa esa numeración o puede ser el 10 el el 20 y 42 si regalas un ford y tres ojón si participó no bróder pues aunque 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 regalar algo ya no estás participando participando porque eran a base de preguntas o a base de screenshot pero suerte para la próxima bróder estar pendiente a a las rifas al canal y vas a ver armando silva 1 2 3 yo digo que a los 10 números 20 30 y 42 es lo que habíamos dicho 20 30 42 como la ven yo sí mandé el correo y no estoy felipe salvador pero es que para participar en que rifa en esta o para participar en el es que mandaron a veces muchas personas mandaron para participar en la otra y yo cheque los todos los correos y sinceramente es todo lo que estaba pero si tú dices dónde estás y dónde estás dónde estás yo digo que el 20 si yo mandé correo felipe salvador ok si tú dices como como el otro compa que que tú mandaste es el correo pues te voy a apuntar pero si llegas a ganar me tienes que mandar una foto del correo que mandaste es anterior o sea que el que dices que mandaste para saber que fue la fecha y antes de de ok y si y si ganas ganas te voy a apuntar como te digo serías el número 43 vamos a ver es que serías felipe salvador te voy a apuntar 43 felipe salvador ok vamos a poner con el número 43 y como te digo si llegas a ganar me vas a tener que demostrar que si mandaste es el correo una copia o ahorita para que así sea todo legal porque si no entonces se le va a quedar a a otra persona que sea cerca de ese número vamos a ver ahí está te metemos por ahí y seguimos con la numeración 15 25 42 20 20 30 32 ya te envié la captura amigo gracias y felipe salvador correcto ok brothers entonces como quedamos 20 30 40 y ahora son 43 20 30 43 así queda así queda alguna algún este alguien que no esté de acuerdo que lo ponga ahí o que cae para siempre yo para ahí pon mi nombre aún que no gane dice raúl rodríguez es que esto era basado en unas preguntas brother o mandar una captura de una foto de apoyar al compa itacoma miami entonces como te digo sólo estar pendientes para las próximas rifas y no cuesta nada echarle un apoyo al canal darse una vueltecita por los vídeos no cuesta nada brother miren tengo un amigo que no les voy a mentir que desde que creo que desde que fue la rifa está viendo todos los vídeos del canal y la neta le agradezco porque me deja comentarios en todos y pues qué chido que se tome la molestia pues de revisar vídeos de desde mi inicio desde cuando empecé y todos los días por lo menos tres cuatro likes ahí tres cuatro este comentarios deja en los en los este en los vídeos y la neta es chido porque está revisando un un este pues algo que ya tenía mucho tiempo que ni yo me acordaba entonces ahí están amigos 23 33 42 20 30 ok vamos a dejarlo así 20 30 43 porque ya pusimos uno más ya salió soy Daniel ya salió el 27 pues apenas vamos a empezar y se van el 20 el 30 y el 43 brothers vamos a empezar vamos a sacar de 3 en 3 para que esto se vaya rápido y esto si ya no hay vuelta de hoja se van se van brothers y el número que se primero que se va es el 28 que pertenece a mi compa loco juniors José brothers lo siento lo siento quedas fuera de de este pues de la rifa este es el número 1 vamos con el 2 y vamos a sacar de 5 en 5 el número 17 también queda fuera de la rifa el número 17 pertenece a déjame ver aquí vamos a mover los zamas un poquito y pertenece a gabo q h brother lo siento lo siento también de esta quedaste eliminado mi compa gabo lo siento suerte para la próxima número 2 vamos con el 3 y se va el número 43 el amigo que había entrado al último el amigo que había entrado al último también se va brothers así es que el número 43 que pertenece a felipe salvador desafortunadamente no tuviste suerte así es que lo siento brothers ya van 3 papelitos vamos por 2 más y aquí está el número 39 ahora si fue rápido el número 39 que pertenece a renato bautista lópez bro también también te vas desafortunadamente y vamos con el último de esta primera parte y es del número 22 el número 22 el número 22 que pertenece a juan jose nieto luna brother lo siento también quedas descalificado de esta parte y se fueron los primeros 5 vamos por otros 5 más vamos por 5 más ahí está listo 5 más brothers el número 14 14 14 14 14 que pertenece a citlalic cuesta durán otra vez lo siento citlalic esta vez también te fuiste el 6 vamos por el otro el número 31 31 31 que pertenece al amigo César Gómez mi compa César Gómez también aquí te fuiste y el amigo César Gómez es el que se va a ganar bueno él no se va a ganar le voy a regalar una troquita roja y él es el compañero que les digo está viendo los videos la neta te lo agradezco brother porque te estás quebrando sus videos muchas gracias por el apoyo vamos con el tercero el tercero es el número 27 que pertenece a Daniel Arruzzo así es que también el amigo de Karate Kid no tuvo suerte Renato Bautista López mucha suerte a todos hasta el 3 faltan 2 para el número 10 y este es el número 40 amigos el número 40 que pertenece al amigo DJ Scorpion de King lo siento brother también quedaste descartado en esta ocasión vamos por el último el último vamos a moverlo un poquito ahí para que no estar agarrando este que está aquí que viene el número 21 que pertenece a Alfredo Martínez García brother también te vas te vas otra revuelta otro 5 y ya para que se acerquen los 20 primeros ahí está para que vean que si se hace la la chida y vamos aquí vamos a agarrar este de por acá el número 15 brothers el número 15 15 15 pertenece al amigo Ruiz Hernández Cruz Ruiz Hernández Cruz si se va también el amigo Ruiz Hernández Cruz otro 5 otro 5 por acá vamos a ver aquí aquí agarramos 2 vamos a soltar ese y número 33 número 33 brothers 33 33 pertenece al amigo Tavo si es el amigo Samuel pues lo siento mi Tavito otra vez mala suerte vamos con el número con otro otro de por acá vamos a devolver un poquillo vamos a agarrar este el número 38 se va que pertenece a Roberto Herrera lo siento brother hoy no fue tu día de suerte faltan 2 para los 5 y se va el amigo 23 23 23 que pertenece a Antonio Cuesta brother lo siento también te fuiste se me fue el internet dice va el último de los 5 para para cerrar con los 15 y vean amigos el número 7 el número 15 mi compa Rafael Estrella lo siento Meister también quedaste fuera de la batalla el Meister de Meister de esta vez si no te tocó ganarte el Super Treasure Hunt ya van 15 brothers vamos los 5 primeros para sacar los ganadores de el Marjoret el Volkswagen el Corvette y el Edie de Rápido y Furioso 5 que se van 5 que se vienen vamos a ver el número 1 el número 11 se va el número 11 del amigo Roberto Herrera se va el amigo Roberto Herrera vamos a ver el 2 que pertenece al número 26 número 26 26 26 que pertenece a emperador J César Leo el amigo emperador también se nos va este es el segundo vamos con el tercero vamos a revolverlo aquí iba a agarrar ese ahí está vamos a agarrar aquí el número 37 José Antonio también se va brother se va y mi premio de consolación es el maestro sigue participando brother sigue participando faltan dos más vamos por el cuarto y el que sigue es el ganador el número 8 que estuvo cerquita 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 y este es mi compadre José Luis Molina Leiva brother lo siento también te fuiste estuviste a un chin de por lo menos ganarte algo pero desafortunadamente y este de aquí brothers va a ser el ganador del primer premio vamos a revolver un poquito vamos a revolverlo y se va número 25 el ganador el número 25 de pertenece al amigo Jesus Girón el amigo Jesus Girón es es el que ganó y lo que viene siendo estos premios de aquí se gana el margaret el el T2 el Corvette y un ID de cajita que nos va a hacer llegar el amigo Aster Raider todavía no lo tenemos aquí pero el número 25 que fue el amigo Jesus Girón se ganó esa pieza y se lo vamos a mostrar para que vean que todo es legalito aquí está miren número 25 Jesus Girón vamos a apuntar brother dos días para que reclamen su premio manden su información para saber a dónde se va ese premio vamos a poner rápido y furioso ID ahí está el ganador listo ya se quedó el 25 por ahí y pues lo ponemos aquí vamos a llegar al 30 brother trae pacto con el diablo carnal que suerte felicidades pues ahí está el primer ganador ahora vamos amigos otros 5 y después viene el ganador del otro premio así es que ahí está yo perdí dice todavía no sales todavía no sales todavía no sales Sergio ronquillo todavía no sales vamos a ver aquí se va el primero el primerito número 19 el número 19 pertenece uff ya se me andaba cayendo el teléfono pertenece al amigo Elliot José Cuesta Durán se va el amigo Elliot es el primero que sale de los 10 que van a salir vamos con el segundo vamos a agarrar de por acá a ver a ver ya perdimos amigo no estás aquí descalifiquenlo número 20 número 20 Javier Delgado Magaña brothers lo siento te fuiste también este pues ni modo ya va el 2 y vamos a ver aquí está uno escondido por acá vamos a sacarlo del rincón vamos a agarrar este por acá y el número 1 que es Humberto con 7 con el número 7 el amigo Humberto lo siento brothers igualmente quedaste eliminado vamos a sacar el el número 4 y vamos a agarrar a ver cuál agarramos este de por acá número 4 ahí está número 35 35 que pertenece a Eduardo Gutiérrez brothers lo siento Eduardo Gutiérrez quedaste descalificado y este es el el 4 vamos con el el último el 5 dice soy el número 2 Oscar Ramos Cortés aquí mira como que te echaste mala suerte o sea leerlo mira Oscar Ramos Cortés eres el 5 y desafortunadamente quedas descalificado también brother lo siento lo siento ahora sí vamos por los últimos 5 numeritos para pues el el chido ¿no? solito se echó la sal mi compadre vamos por 5 más y aquí está miren nomás vamos a ver el número 12 12 12 12 12 12 que pertenece a Maximiliano M es el que queda descalificado este es el número 6 viene con este otro y pues aquí está el número 30 bro es número 30 número 30 que pertenece a Alejandro Silva Juárez lo siento brother no ganaste va a estar el 2 vamos a sacar el número 3 que viene siendo el número 10 de Maradona Osvaldo Conejo mi compa Osvaldo también casi casi brothers casi casi ahora sí faltan dos más dos más y se viene el chido casi el número 6 estuvo casi 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 y pertenece al amigo Santiago R y valió cheto dice mi compa ahora sí viene se viene el ganador del premio de los Red Edition con el ID del Camaro vamos a revolver un poquito acá sacarlos ahí de las cajuelas ahí están brothers vamos a ver así sin ver sin ver sin ver ahí está ahí está y es el número 24 ese ratito salió el 25 ahora salió el número 24 que pertenece a Frank García Franco al amigo Frank García Franco que se ganó los Red Edition vamos a poner aquí que vienen siendo estos el ID que todavía no me llega los bugas el par de bugas el negro el gris y los Red Edition y un ID esos son los que se ganaron el número 24 para que vean que todo es legalito aquí lo tenemos ahí está Frank García Franco Broder si no estás aquí tienes dos días para reclamar tu premio si tu premio no si la gente no reclama en dos días su premio los premios se van a rifar el domingo con la gente que esté en el en vivo así es que si no reclaman su premio brothers se rifa el domingo de vuelta con la gente que esté en el en vivo así es ganador de red edición dicen no reclamen nada ahora si brothers esto si ya ahí se van el último que salga es el que va a ganar los amas con el id ojalá y no reclamen de la raptor si igualmente el de la raptor si no reclaman dos días que sería el viernes el viernes hasta las doce de la noche si no reclaman lo vamos a rifar en el domingo del en vivo así es que pongan changuitos sí porque hay que estar hay que estar atentos hasta en eso le vamos a dar dos días si no reclaman se rifan de vuelta en el en vivo con la gente que está en el en vivo ok vamos a sacar 5 numerillos se va 13 el número 13 de la mala suerte que pertenece al amigo ángel velásquez también se va aquí ya no necesitamos ni contarlos nada más vamos a sacar el papelillo y el último que quede va a ser el ganador de los samac dice Sergio ronquillo ayúdame el número 16 16 de Elliot Abizaín Pérez Cruz brother también también este te vas si cualquier premio que no sea reclamado en dos días será rifado el domingo en el en vivo advertidos porque va a quedar grabado en el en vivo tienen que ver el en vivo para ver quién fue el que ganó si acaso no están aquí así es que pongan changuito supongo que publicará en supongo que publicará en mb2 ojopan que vamos a poner los nombres de los ganadores y como te digo van a tener dos días para reclamar vamos a sacar este otro número 36 número 36 que viene perteneciendo a Juan Humberto Cruz mi compadre Juan Humberto Cruz lo siento lo siento tampoco fue tu suerte esta vez y vamos a darle una quedan exactamente separados dos cuatro seis ocho nueve numeritos brothers nueve numeritos vamos a sacar cinco y los últimos que queden nueve números y vamos a ver cinco numeritos vamos a sacar el número cinco se va el número cinco hola tienes un toyota supra si tenemos un toyota tenemos un chingo de toyota supra el número cinco que pertenece a ricardo vásquez brother lo siento lo siento no puede ser dice no lo siento brother que no pudiste ganar vamos el uno vamos a sacar otro por acá el número nueve dice se pone buena las rifas amigo muy jose luis coronella pues tratamos de de dar un poquito no es mucho y también fueron regalos que nos hicieron número nueve pertenece a jose hernández jose gonzález bueno tenía como dos nombres pero es jose hernández está el número nueve también se va también se va vamos con el que sigue que viene siendo este de por aquí el número tres el número tres que pertenece al amigo vicente a gamboa brode lo siento lo siento juliet martínez me perdí de algo yo gané no no creo no creo o si ahí está vamos a dejar tres para el final así es que aquí quedan cinco cinco numeritos cinco numeritos vamos a agarrar a ver ahí el que agarre la mano el que agarre la mano y se va el número dieciocho el número dieciocho que pertenece a a mi compa armando silva brother estabas quedando en los últimos mi compa y también también le tocó irse a mi compadre armando silva el master el maestro ahora si brothers quedan cuatro numerillos vamos a a ver quién se va la rifa para la silberado en m2 wojopan para cuál es ya no bro no sé eso necesito preguntarle a mi carnal a ver qué ha pasado con eso de la silberado porque también ya ya tiene se quedó ahí este sé que tenía bastante trabajillo pero ahora yo le pregunto a ver cómo quedamos con eso el número treinta y dos treinta y dos que pertenece el amigo víctor valdés pues también se va y ahora sí brothers el último premio que queda hubiera sido más chido la raptor al último pero no importa aquí todos los premios van en casi lo mismo tres números bueno de hecho hay cuatro números no sé dónde salió ese cabrón ese que se meten en las esquinitas yo creo son cuatro numeritos así es que hay una sorpresita por ahí cuatro números para los AMAC y se va el primer que es este canijo que es el número treinta y cuatro pertenece a Iván Domínguez lo siento brother ánimo carnal ni modos mi compa ni modos vamos con rifala otra vez amigo yo también creo que es mejor al último estaría bueno estaría chido este vamos aquí con los últimos y este es el veintinueve que viene de parte de el veintinueve es de César Caligua mi compadre César Caligua lo siento brothers casi estuviste en los últimos y este ni modos ni modos y ahora sí brothers quedan dos quedan dos vamos a darle una mareada última mareada para los del los de los zamak son siete piezas y que les digo que se esconden bien cabrón estos weyes ahí está la que viene siendo el número cuatro el número cuatro Oscar Mora casi casi le pegaste a los zamak y el ganador de los zamak por decisión unánime viene siendo el número el número cuarenta y dos el amigo cuarenta y dos que es uno de los que dijo que me mandó mensaje y lo apuntamos pero quedó de mandarme la confirmación de que si me mandó un mensaje antes así es que brother mándame la confirmación para estar seguro que si me mandaste su mensaje que es el amigo Sergio ronquillo ronquillo huitrón que estaba ahí y mira nomás para que vean que no hay trampa para que vean que no hay no hay nada ahí está Sergio ronquillo ronquillo huitrón el número 42 así es que ni modos brother ni modos para que lo para que lo metí no lo metimos porque él dijo que mandó mensaje él dijo que mandó mensaje y por eso fue que lo metimos así es que este ya ya vemos qué onda dice que ya mandó la confirmación ahorita lo chequeamos y no sé si mi otro teléfono tenga yo mi cuenta y ahorita vemos que pex falto yo dice mi compa Roy ya llegaste al último brother así es que tú te ganaste los zamach lo vamos a poner aquí el número 42 Sergio ronquillo zamach ahora si los que están aquí y ganaron que es el amigo Sergio ronquillo huitrón el amigo frank garcía franco y jesus girón son los que ganaron pues el set de red edition el set de zamach y el donde viene el mar y el que ganó la reactor fue yaciel méndez vázquez lo vamos a poner en en la comunidad para que digan presente para que vean y me manden su información a mi correo electrónico dice no mandes correo a los ganadores para que en el en vivo tengan importancia no va a ser correo voy a poner en mi comunidad una foto con los nombres de los ganadores voy a poner en este pues en la página de m2 no sé si ellos estén en la página pero lo voy a poner en la comunidad de aquí al viernes si no se reportan brother bueno este amigo yo creo que se va a reportar rápido porque está aquí pero los otros que ganaron se tienen que reportar antes del viernes o viernes hasta última hora para pedir su premio y si no los que no lo pidan pues se van a rifar en el en vivo que se va a hacer la verdad muchas gracias brother se los agradezco bastante porque pues al amigo al amigo tacoma miami por este haber dado muchos carritos de hecho como le digo no eran para regalar pero me dijo puedes hacer con ellos los que lo que tú gustes y tanto lo ayudamos en su canal que subió como 60 suscriptores que chido que chido que lo apoyen y este pues también aquí seguiremos vamos a tratar de hacer rifas un poquito más seguido vamos a tratar de hacer rifas de piezas chidas solo que este año ha sido un año un poco duro para nosotros sinceramente ha sido bastante duro entonces no no he podido no he tenido la forma de cómo hacer rifas más seguidas pero a como venga el año que viene si existe el apoyo como hasta ahora que la gente nos apoye y todo ese rollo con mucho gusto vamos a rifar piezas y me gustaría rifar más seguido las RLC yo creo que son piezas muy chidas son regalos que serían bastante padres y como les digo todo depende al apoyo de ustedes nosotros solo le pedimos un like solo le pedimos que apoyen en el canal tanto el mío como el de mis compañeros como Roy Super Wes o el de Erga López o el de Market Scala y hay muchos somos muchas personas que estamos déjenme ver el mensaje me dijo que me mandó la confirmación el amigo vamos a ver si la tengo por aquí si no pues voy vamos a no no tengo a ver no 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 lo tengo aquí tengo que abrirlo en el teléfono que estoy usando pero pues felicidades a todos los ganadores la neta muchas gracias fue algo bastante chido saludos al amigo tizoc flores desde el salvador saludos hasta el salvador brother amigo muy lo chido de todo es la convivencia que se arma chido si la neta es que por el hobby hemos conocido personas muy chidas nosotros en el grupo ya formamos una una comunidad muy padre la neta tenemos ya no somos todos los que estamos en el en el grupo pero los que hacemos el zoom somos alrededor de unas que 20 personas 25 personas y es una comunidad muy chida te puedo hablar de armando te puedo hablar de rafael te puedo hablar de nacho te puedo hablar de juan carlos te puedo hablar de de rodrigo te puedo hablar de de quien más de collection toys del amigo frank franky colección o sea todos los todos los viernes nosotros hacemos un zoom platicamos echamos relajo nos mostramos piezas es una comunidad que es muy chida y la neta es bastante recomendado hola ya me suscribí como como puedo participar ral ral rosorio pues este ya ahorita ya la rifa ya se hicieron brother pero vamos a seguir vamos a tratar de hacer rifas más seguido como les digo si tenemos la posibilidad así es que pues nada más en cualquier momento podemos echar una rifa y vamos a vamos a hacer la misma dinámica vamos a escoger algo del canal que lo busque la gente porque así es una forma yo creo que más justa tanto para nosotros como para ustedes porque hay personas que quizá nada más entran dejan su like y ya es todo lo que lo que hicieron solo por venir a una rifa y yo creo que a veces es más meritorio para una persona que está ahí muchos de ustedes estuvieron aquí ahorita en inscritos muchas de ustedes no lo hicieron porque no se agarraron su tiempo para buscar y simplemente hay que ser justos hay que ser justos gracias torres will si el compa torres will que fue el que rifó la lining y pues amigos muchas gracias por estar pendientes ya saben vamos a poner los nombres en un momento vamos a poner los nombres de los ganadores para que se reporte y pues no queda decir que muchas gracias cuídense mucho espero tengan un día excelente mañana ya que mañana si me toco una chinga hay que hay que irle duro al trabajo ni modo quise verme todos los videos dice Ruiz Hernández de Eric García saludos muy aquí seguimos disfrutando de tus videos gracias Gustavo Garrido así es más justo si quieren regalo que cueste algo de trabajo pues si la neta no es bueno no es ni mucho es nada más moverle un poquito a la onda ya mero llegan los mil van a llegar pronto no te a todos pendientes de buenas noches me falta la mitad hasta mañana broles cuídense mucho que tengan un excelente día y pues nos estamos viendo en otro video o en otro en vivo cuídense mucho hasta pronto